Buena, 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 buena Wow, esto comenzó Esto es una vaina que me huele a cocoro Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross Todas las morenas andan buscando todos los pros Maicena, cuidado está caliente y te quema Sherry, muy ufile, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte en plena Ponte, 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 ponte en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Sonando como omega, estamos ratatá Tamaquina, buzo, omega Dándole pata, es como el ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabras que suenan inteligentes Tengo palabras que suenan inteligentes Tengo palabras que suenan inteligentes Yo, yo fui la que se graduó El que se fue contra mí ya falló Falló, siente el palo que se dio Muchos duraron para sentir la atracción Tengo una nota que mata, yo soy el terror Tu nota que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto, tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto, tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y digo, pánteme, 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 pánteme en plena Digo, cánteme, pánteme, pánteme, pánteme en plena Digo, vomete este cuerpo, alegría, macarena Y dice, me pasé, 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 me pasé Ustedes creían que yo era hipocororo y dale tengo el boom